Música Es muy importante porque vamos a marcar las potencias públicas y sociales que nos ha instruido el gobernador de los gobiernos y el gobernador de los gobiernos. Pues es relevante porque tenemos a las 122 municipios de las presidentas para fijar los lineamientos de acuerdo a la cruzada contra el gobernador. Yo creo que el compromiso y la responsabilidad que todos asumen es muy grande, es muy fuerte hacia la sociedad. Tenemos que cumplir la margenación, la pobreza, tenemos que cumplir con los programas de intercambio para los médicos y los recursos que son necesitados. Tenemos esa creatividad, tenemos los contemplados a la sociedad civil, a corresponsabilizar a la sociedad civil en estos proyectos, a las organizaciones internacionales, a los programas educativos, por eso la firma hoy del convenio. Música